Hola que tal cibernautas, espero que se encuentren muy bien Bueno, el día de hoy quisiera mostrar para ustedes algunos fragmentos de piezas de antología italiana como parte de las clases de canto online, del curso online que van a estar aquí disponibles en el canal y de momento pues voy a interpretar para ustedes un área, una obra de Giulio Caccini de 1545-1618 y se llama Amarilli 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 Amén. 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 Bien, esta es una obra del renacimiento Tiene mucho tiempo que no la ensayo Pero bueno, como pretexto de subir videos a internet Vamos a estar practicando ya diariamente Y se las recomiendo como parte del repertorio De antología italiana Son más de 600, 700 mil canciones Las más famosas son las 24 áreas de antología Pero vamos a ir incorporando de 12 en 12 Y bueno, como una pequeña muestra Esta primera pieza del renacimiento Un saludo cibernautas, que se encuentran muy bien